Bien, seguimos compartiendo la tarde y nos vamos hasta Córdoba Capital con Lalo Prete allí en el Teatro Real. Lalo, bueno, con una obra que se viene realmente muy, pero muy interesante, ¿no? Lalo, ¿cómo estás? Así es, Julia. Acá estamos en el Teatro Real en pleno ensayo, en plena intimidad, en pleno montaje de este Romeo y Julieta. Esta apuesta muy especial que vamos a estar hablando con su director y con una de las protagonistas. Vamos a estar hablando con Ezequiel Rodríguez, con Natalia Monge, que los tengo acá conmigo y que se los voy a presentar a ustedes para que los conozcan. Bienvenido, Eze, bienvenida a ti. Hola, muchas gracias. Un placer tenerlos acá en Bella Tarde y cuéntenme cómo se viene este reestreno de Romeo y Julieta, de este clásico. 425 años han pasado y hay una obra que no se cae nunca. Siempre alguien la retoma, siempre alguien la vuelve a poner en el escenario, ¿no? Totalmente, sí. Estamos, bueno, en plenos preparativos acá en el teatro con el montaje de escenografía. Mañana nos toca montaje de luces, ensayo general y las funciones el viernes y el sábado, que están dentro del marco de la celebración de los 10 años de Cortejo Escena, esta compañía de danza contemporánea. Y también como cierre de la temporada son las últimas dos funciones del año. Bueno, Ignati, vos como protagonista de la obra y como parte de Cortejo Escena, ¿qué se siente volver al escenario? ¿Y qué se siente interpretar un clásico de estos, no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de Romeo y Julieta, ¿no? Hay un peso ahí que cae por herencia, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, volver al escenario siempre es un placer. El contacto con el público es, bueno, lo que realmente nos mueve. Así que muy contenta por eso. Y el tema de los clásicos, como vos bien decís, siempre tiene como un peso especial, sobre todo estos clásicos universales que, eso, que se sostienen, pasan años y años y se siguen sosteniendo. Pero bueno, es un desafío muy hermoso también. Partimos como pregunta disparadora para abordar este clásico. Nos preguntamos quiénes son Romeo y Julieta hoy, quiénes son esas personas que hoy no pueden concretar sus vínculos, sus afectos, sus deseos por estructuras sociales que oprimen, que reprimen. Así que, bueno, es un anclaje de ese Romeo y Julieta de hace casi 500 años atrás a la actualidad. Así que, nada, muy feliz de poder estar participando de este proyecto tan hermoso. Y ese, ¿y cómo pasa en tu cabeza esto de volver a rever la obra y decir, lo vamos a hacer de esta forma, a través de un poema, que es lo que van a hacer ustedes? Un poema bailado, podemos decir, ¿no? Sí, así es. Bueno, principalmente nos gustan los clásicos. Romeo y Julieta es una obra que nos parece alucinante. Y está esta necesidad también de poder hablar de cuestiones que nos interesa hablar hoy. Y, como decía Nati, nos preguntamos quiénes son Romeo y Julieta hoy, quiénes son esas personas oprimidas de nuestra sociedad. Y hablar de eso es algo que nos mueve mucho, como artistas, como ciudadanos inclusive, como agentes de esta sociedad que vivimos, donde hay muchas estructuras sociales que oprimen y que nos dicen cómo deben ser las relaciones, cómo deben ser los vínculos amorosos, los vínculos, patrones sociales que nos indican cómo actuar. Y, bueno, cuestionando un poco esas estructuras sociales que nos oprimen, traemos este clásico a la actualidad. Y es un placer hacerlo así porque trabajamos con el clásico y al mismo tiempo hablamos de algo que nos interesa hablar hoy. Nati, y contame cómo es el proceso de creación del personaje y el tiempo que te lleva a ensayar y tenerlo listo para llevarlo a las tablas. Bien, bueno, este proceso particular de Romeo y Julieta tuvo más de un año de montaje y ensayo. Ezequiel lleva a los ensayos ya un planteo coreográfico, una estructura coreográfica pensada de antemano que nos comparte a los bailarines. Y, bueno, primero nos concentramos en estudiar la coreografía, en estudiar la música, que es muy compleja. Los recorridos espaciales, somos 12 intérpretes en escena, que estamos toda la duración de la obra adentro de la escena, en ningún momento nos vamos. Así que hay un manejo de la espacialidad también que es súper complejo. Así que como en un primer momento del proceso nos concentramos en esas cosas y una vez que tenemos la coreografía muy incorporada, la musicalidad, los tiempos, la espacialidad, empezamos a trabajar en la interpretación y en la construcción de este personaje, también siempre con la dirección y las indicaciones de Ezequiel. Y, bueno, ahí empezamos a hablar de los estados que tiene ese personaje, qué le está pasando a ese personaje en este momento de la obra. Y, bueno, es un trabajo de mucho tiempo realmente, no solo el tema del aprendizaje de la coreografía, sino la preparación del cuerpo para poder llevar adelante una hora entera de obra. Pero, bueno, es un proceso que disfrutamos un montón. Nos gustan mucho los procesos. Así que, sí. Eze, y vos como director, ¿cómo es tu proceso del montaje de todo esto, de dirigir todo esto? Ver que los actores logren reflejar lo que vos querés, lo que vos te imaginaste en ese momento, y cómo lo has transitado a lo largo de las diferentes funciones que han tenido. Bueno, ante nada, como dice Nati, es placentero atravesar los procesos, justamente porque a veces son más largos los tiempos en el proceso de armado de una obra, son más largos que lo que dura una función o lo que dura una temporada de funciones. Así que disfrutamos mucho todo el periodo de armado de las obras. Y, bueno, yo trabajo en un principio, en soledad, craneando, pensando la obra, desarrollando un concepto, y después lo empezamos a compartir con las diferentes áreas de trabajo de la compañía, no solo con el elenco de intérpretes, sino también con las áreas escenotécnicas, con escenografía, con iluminación, con vestuario, y ponemos en común ese concepto y lo vamos elaborando en conjunto y en equipo para poder llegar a la obra, abarcando todas las aristas del espectáculo, la danza, la escenografía, la luz y demás. Y ese momento, digo, tuyo, de comunión con vos mismo cuando dijiste quiero hacer rompón y Julieta, ¿ya lo venías masticando hace rato o fue algo que se te ocurrió ahí con alguna inspiración que tuviste en el momento? Por lo general, las obras que dirijo son obras que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer. De hecho, tengo muchísimas obras que me gustaría hacer que seguramente no me va a alcanzar la vida para hacerlas y las vengo pensando hace mucho tiempo. Bueno, Juli, los chicos tienen un retorno, así que los están escuchando, pero antes les voy a mostrar algo. A ver. Porque quiero que vean la maqueta de la obra, de toda la puesta de la obra que está acá. Ah, no, mirá. O sea, ahí se las... ¡Qué locura, qué lindo! Ahí se las está mostrando, Javi. La verdad que es una locura. Si vos lo dijiste, Julieta, la miniatura esa y nosotros la tenemos montada acá a nuestras espaldas. Qué genios, cuánto amor, ¿no? Y cuánto profesionalismo también en torno a este clásico de los clásicos y en este amor que se va reversionando, reinventando a cada día y con estos grandes artistas y con esta versión coreográfica, ¿no, Lalo? Así es, Juli. Te lo dejo a ese por si le querés hacer alguna pregunta más. Bueno, a Natalia te están escuchando. Muy bien, ese es, y Nati, bueno, muchísimas gracias desde ya por este tiempo. Bueno, ¿cuánto hay de ustedes, no? Más allá del profesionalismo y del rol de cada uno allí en esta obra que están poniendo en escena con esta versión coreográfica? Bueno, mucho, mucho, mucho. Principalmente por la cantidad de tiempo que le brindamos. Evidentemente es un trabajo que nos apasiona porque son muchas horas puestas en los procesos de trabajo, como hablábamos recién. Y ni hablar en estas jornadas acá en el teatro, que son larguísimas. Estamos desde muy temprano hasta tarde trabajando para que todo esté 100% a punto. Entonces, bueno, hay una entrega muy fuerte para que todo salga como lo planeamos. Y, bueno, en cuanto a la temática de la obra, en cuanto a hablar de estos Romeos y estas Julietas, en lo personal hemos atravesado, todos los integrantes del equipo, hemos atravesado momentos de nuestra vida en los que nos hemos sentido oprimidos por las estructuras sociales que nos dicen cómo deben ser las relaciones. Así que hay algo de nuestro bagaje personal puesto ahí en ese guión, en esa dramaturgia de la obra. Trasciende, trasciende la pasión con la que hablan, ¿no? De esto que están preparando, que están, bueno, ansiosos por compartirlo, por poner en escena. Y en este marco tan maravilloso como lo es el teatro real, ¿no? ¿Nati? Sí, completamente. Este teatro es realmente, bueno, muy precioso. Tiene una historia importantísima para la cultura de Córdoba. Acá fue el estreno de esta obra el año pasado. Así que, bueno, es un placer gigante volver a hacer este cierre de la temporada 2023. En el teatro siempre nos reciben muy bien todo el equipo de trabajo, muy amorosamente. Y, bueno, es un honor siempre pisar el escenario del teatro real. Estamos felices. ¿Cómo se manejan las...? Yo les voy a agregar una pregunta más. ¿Hay nervios de estreno? Siempre hay nervios, sí. ¿La cosquilla esa? Siempre, siempre, siempre. Sea la función uno o la función mil, esa adrenalina y esos nervios antes de salir, sí, siempre están. Dicen que es fundamental que eso esté, porque si no es como que ya te adormeciste, ¿no? Sí, 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 sí. Es una adrenalina necesaria que alimenta. Que nos gusta, evidentemente nos gusta mucho esa sensación, que es un poquito incómoda en algunos momentos, porque, bueno, está esa expectativa del público. Pero, bueno, siempre decimos que el espectador se acerca con fe al teatro. La gente que viene al teatro, que se acerca, que compra una entrada, o que entra al teatro, quiere pasarla bien. Y ese es nuestro motor, saber que el público viene con un objetivo de pasar un buen momento, de que sea un buen plan. Es nuestro motor. Y de llevarse algo, ¿no? Algo tan zarpado como es el mensaje de Romero y Julieta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y el vivo que tiene, bueno, el teatro y la danza en el teatro, la verdad que es algo muy mágico también. Que, bueno, es particular del teatro. Después los otros géneros y las otras artes tienen su magia también. Pero, bueno, creo que el vivo de la escena es algo muy particular también, que se puede disfrutar y se puede llevar uno a su casa como espectador. Y además agregar toda la cuestión de la escenografía que estamos contemplando, Juli, nosotros acá, en vivo y en maqueta, todo. La verdad que la realización es espectacular. Y te voy a contar un detalle más. Está metido nuestro querido amigo Mauricio Rondot, que cuando entré al teatro me lo encontré arriba de una escalera montando esta nube espectacular que tenemos por detrás. Así que hay muchos conocidos de la casa dentro de esta obra. Bueno, ya le diría que, claro, es un amigo de la casa. Le iba a preguntar, Lalo, vos le dijiste, volvieron a los chicos y le consultabas, la adrenalina que se maneja y el vínculo con la gente debe ser una sensación muy esperada. Esa predisposición también que tienen las personas que van a presenciar esta obra tan fantástica, tan histórica. Sí, 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 así es. Y también es muy emocionante para nosotros la comunión entre los artistas. Juntarnos esto que mencionabas recién. Está Mauricio Rondot que realizó la escenografía. La escenografía tiene diseño de Augusto Bernard, que es un escenógrafo cordobés también. Iluminación de Sara Svirolli, diseño de Vestorio de Carolina Figueroa y Billy Petrone, que son todos diseñadores y creadores cordobeses que trabajan y profundizan cada cual en su área. Y, bueno, abrir las puertas del teatro e invitar al público a que vea todo ese diálogo entre artistas y hacedores, para nosotros es muy emocionante, es muy gratificante. Bueno, de hecho, ustedes están viendo las imágenes que están compartiendo en pantalla donde se puede apreciar el vestuario que también es espectacular. ¿Algo para decir del vestuario? ¿Algo para agregar algún detalle? Hay una sorpresa con el vestuario en el medio de la obra. Tenemos al principio un primer momento donde se ven esos vestuarios muy coloridos y luminosos. Y después hay un quiebre en la obra y en el relato. Bueno, y junto con ese quiebre acompaña un cambio de vestuario que nos unifica a todos los intérpretes, que, bueno, viene a marcar también otro estado del personaje y otro momento de la obra muy diferente al del comienzo. La verdad que increíble todo lo que me cuentan. Entonces, Julita, creo que no voy a volver el viernes al piso. Te voy diciendo desde acá. ¿Usted viene el viernes, Lalo? Lalo, si es por la obra... Quedate. Quedate. ¿Me voy yo? En teoría vuelvo el viernes. En teoría, así te lo digo. ¿Me voy yo? Claro. Bueno, sino que, claro, lo haces de allá. Bueno, podés venir. Lo hacemos desde acá. Sería bueno. Sería bueno. Sería bueno. Bueno, qué lindo, chicos, qué lindo. Realmente, qué disfrutable, ¿no? Esto de estar haciendo lo que uno verdaderamente ama, este trabajo en equipo, con amigos, con gente talentosa, creativa, apasionada. Realmente les deseamos todo lo mejor y que salga, bueno, como lo soñaron y como lo están preparando. Nati, ese. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por permitirnos también compartir con la comunidad este trabajo que estamos haciendo. Mucha merd, como se dice en el ambiente, break a leg también. Sí, sí. Y todos los agurios mágicos para que esto sea una bomba y un éxito. Gracias, Lalo. Fuerte abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo. Nos vemos pronto. Éxitos en la obra. Éxitos. Adiós. Chau, chau. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana.